Se acabó Bueno mi gente, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien Este es un video raro colgándolo este día Pero me provocó ir a comer donde Yoli Donde está el Chofito del Foquito El Vidal que hicimos con Jorge Luna el domingo pasado Y la han rayado en Facebook, la han rayado en Youtube Hemos ido teniendo hombres en Perú Una locura, ok Pero estaba llamando Y no me contestaba, me dije que raro Le estará yendo bien Así que se me antojó ayer en la noche Fuimos para allá y oh sorpresa El cambio radical Que tiene ahora la familia De Yoli, así que Vamos allá ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Ahorita Me ha provocado ir a comer Donde está la Poli Así que vamos a ver qué tal, cómo está Y comenzamos todos ustedes con ella Vamos para el surquillo Voy a entregar a mis primos Vamos a comer Y ahí está su gente Uy chuma, está con cola ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches ¿Han haciendo su colita todos? Por el video Ah ya, perfecto Mira ¿Quién es? ¿Cuánto gel? Ya Hola ¿Quién no es? Él Él Tú puedes, tú puedes Tú puedes, tú puedes Sácalo ¿Cómo le va? Bien, ahí no es Esto lo menos ¿Cómo están? No te has arreglado ahí ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahí está la Poli ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal la chamba? Dura ¿Ahora cuántos arreglos estás vendiendo? Ahora Siempre nosotros hacíamos A ver, cuatro kilos Así Cuatro kilos Pero Hasta la noche Pues no Hasta las Pero que te duras a las doce Hasta las doce Y ahora Exactamente a mis caseritos De acá De mi vecino Ahora Ahora Todo el mundo En todos los distritos Ahora ya no hay ¿Ya no hay? ¿Se acabó? Ha hecho otra vio Y ahorita Está haciendo la última olla Y le está atendiendo a ellos No No hay tampoco papas No Solamente han quedado Sándwiches con papalina No No sabe las ganas Que me moría Por comer ahorita Y viene temprano Son las ocho y media ¿Todo viene temprano? Son las nueve Son las nueve No, pero ellos Están esperando Una hora y media Mira Bueno, van a comer rico Sí, Poli Está sirviendo bien Está bien Entonces ya Bueno Lo voy a hacer salir Porque no quiere salir La que es el Chowsap Claro, Pebe ¿La Poli? Vamos a ver ¿Qué sabe? Pero le han llamado Yolis Sí Le hemos puesto Yolis En el video Porque nos confundimos Así va a quedar Y en el Poli ¿No hay comida? No Se acabó el producto O sea, para ellos No hay comida Para nosotros ya fue Así que Van a comer rico Antes hacías 4 kilos Antes hacías 4 kilos Ahora son 10 kilos Ahora son 10 kilos Y ya se acabó Sí Termino con ellos Y cierran Sí, ahí se terminó Te juro que me moría de ganas De probar de nuevo Si quieres te guardo No, no, no Para la gente Dejala de la gente Que consuma Pero ¿Qué te iba a decir? ¿A qué hora venimos entonces ahora? Para cuando tú prepares Tu Chofita Es que ahora están saliendo Es que ahora están saliendo Las llamadas están saliendo A partir de las 12 ¿Qué? Desde las 12 ¿Desde día? Sí Empiezan a llamar Hasta Todo el día Hace sus deliveries Hasta la hora de noche Pensé que solamente Abrían de noche Sí Sí, si no Es que empiezan a hacer Sus pedidos desde temprano No Qué hijo de puta Ya no tenemos Ya fue Chofa Ya nunca vamos a tener Ya fue Pero bueno Poli Te desluciste La gente ama tu comida Así que Síguenla rompiendo Y nada Quería visitarlas también Quería saber cómo estaban Esa es la idea Así que Ahora sí Va a venir más gente Todavía Sí, al menos Ya un poquito Me toco Claro Está bien Está perfecto Te felicito Gracias Así que nada Siga cocinando Nos vemos Chao Gracias Despídeme a todos Chao Provecho Para todos ustedes Qué envidia Carajo Se acabó No hay Se acabó Se acabó Ni siquiera nosotros Toma conmigo Sí ¿Es en serio? Ya no hay ¿Cómo estás? Te viene el Ibiza Te viene el Ibiza Ah, sí, me acuerdo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Se acabó Se acabó Se acabó Ya no hay Solamente hay para Los que están ahí Que están yendo Sí No, no te cuento A las 12 Ya la gente Está haciendo sus pedidos Sí, sí, sí 12 del día 12 del día Están haciendo sus pedidos 12 del día Siga fea Olvídate de la comida A menos que hambre Yo también me quedaba de hambre Oye, ¿qué tal? Pero tú lo que has probado No, es buenazo Es buenazo En verdad es bueno Pero bueno La gente estacionada La gente haciendo cola Es solamente su grupito Tiene chopa Ahí se acabó Vamos a tomar una foto Para ver que he venido Ya, si ustedes Les está yendo bien Este restaurante Así que gracias Por ver los videos Ya es imposible comer Pues ya si Si la comida La piden a partir De las 12 del día Ya se acabó esto Qué locura Uy, se está quedando Sin batería Esta llave Uy, bueno A casita Y bueno Agradecerles a todos ustedes A Jorge Toluna A todos los que están yendo Y en verdad Están dando su apreciación Del plato Ya desde las 12 del día Ya están haciendo los pedidos Ya pa' la noche Ya fue Ya Pero igual pueden ir Y probar Si es que Si es que llegan Pero ya las reservas Están como locas Y nada Todas gracias a ustedes Por compartir el video Del domingo Así que nada Hasta que el video Del día de hoy Espero que les haya gustado En verdad Un abrazo Para toda la familia De Yoli, Poli Bueno Chifa el foquito O Chaufita el foquito Ya saben dónde queda Y nada Estoy muy feliz Por todo lo que está pasando En este bello huequito Que es el primer huequito Que hemos grabado Este domingo Sale el segundo huequito Ya van a ver Agárrense Que va a estar Buenísimo Suscríbanse Y metan like Chau chau